Nosotros queríamos simplemente anunciar que en el día de la fecha vamos a suscribir un decreto para establecer un mecanismo de compensación complementario del recargo de servicio por pandemia que pasará de 2.000 a 5.000 pesos a partir del mes de julio. Esto se instrumentará en forma inmediata con el decreto del Poder Ejecutivo y con el devengamiento de la obligación. Rápidamente, el gobernador lo anunció incluso hoy, va a incrementar el beneficio de 2.000 pesos que se estaba cobrando por la pandemia, lo va a llevar a 5.000, que era uno de los pedidos de los empleados policiales. También, si Dios quiere, la semana venidera se van a estar adquiriendo, comprando y teniendo a disposición más de 45 camionetas que van a pasar al servicio y bueno, hemos tratado también otras cuestiones como ser el caso de los detenidos y demás que oportunamente ya lo vamos a hacer público cuando haya, ya está definido digamos, pero cuando haya mayores certezas lo vamos a hacer público como se va a ir tratando el tema.